Revelaciones del Upanishad Número 8 Taitiriyah Upanishad Oh Dios, elévame hasta la inmortalidad, fortalece mi cuerpo, endulza mi lengua y agudiza mis oídos. Tú eres el santuario de la sabiduría, guarda en él todo lo que he aprendido a través de ti. Que los estudiosos de Brahma vengan a mí, oh Suajá, que vengan de todas partes, Suajá, que vengan y disfruten de la paz. Sea yo glorioso entre los hombres, Suajá, sea más rico que los ricos, que pueda entrar en tu reino, pues tú eres mi tesoro, Suajá. Tú, tesoro de los tesoros, entra en mí. Tú eres el árbol de mil ramas, en ti hallo la purificación. Como el agua desciende por los valles, como los meses descienden por el año, así, oh preservador del mundo, vengan a mí los estudiosos de Brahma. Tú eres mi refugio, ilumíname, toma posesión de mí. Tú eres mi refugio, el agua desciende por el año, tú eres mi refugio, el agua desciende por el año, tú eres mi refugio, el agua desciende por el año, tú eres mi refugio, el agua desciende por el año, tú eres mi refugio, el agua desciende por el año, tú eres mi refugio, el agua desciende por el año, tú eres mi refugio, el agua desciende por el año,